El rey de las cantinas Las botellas he hecho afinidad Te han dicho muchas cosas y lo saben Que no siempre es tan mala la bebida Y a veces sirve como medicina Para aliviar dolores y los males Y así alzo mi copa Para brindar, bebiéndome hasta la última gota Que te arranque del corazón Que te arranque de mi vida Ay, ay, entre poquito y tequila Se me curó tu mal de amor Y no tuve que ir a la enfermería Ay, ay, entre poquito y tequila Ay, yo te amé, te amé Pero con el trago todo se olvida Querida Ay, entre poquito y tequila Entre poquito y tequila No, 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 no Mira, así que estate tranquila Yo sé lo que te han dicho y no exageran Que te estoy llogando en el alcohol Pero es que no tiene, no tiene ni idea Que entre trago y trago estoy mejor Y así alzo mi copa Para brindar, bebiéndome hasta la última gota Que te arranque del corazón Que te arranque de mi vida Ay, ay, entre poquito y tequila Se me curó tu mal de amor Y no tuve que ir a la enfermería Ay, ay, entre poquito y tequila Ay, yo te amé, te amé Pero con el trago todo se olvida Querida Ay, entre poquito y tequila Y ahora todo el mundo cantando Vamos Que no te amarga Y dime qué Que fiesta más buena Pero con el trago se me subió ¿Para dónde? Si no fueron los problemas En la oficina secreta Y dime tú Que fiesta más buena Que el trago se me subió Si no fueron los problemas Si no fueron los problemas Yo no Que fiesta más buena Se me baja la nota, me sube la nota Ya no hay problema, ya nada importa Que fiesta más buena Seguro que no Que fiesta más buena Desde Miami hasta La Habana Esto no para hasta mañana Y vamos allá Pa' fuera Pero pa' dónde vamos Pa' la calle Y que nadie me pare Pa' fuera Pa' que le dé el impacto Pa' la calle Pa' que le dé el ataque Pa' fuera Porque me voy de fiesta Pa' la calle Porque me gusta el party El trago se me fue pa' la cabeza Y se me fueron los problemas Oye cantinero Ven y sirveme un mojito Ay Pa' que ella vea como le canto bonito O si no Da mucho pito de tequila Pa' que ella vea como el Big Papi Recarga las pilas Y se me fueron los problemas